Hoy dos años, desde el momento que yo llegué al hospital del niño de San Borja. Ya tienes dos años con el tratamiento. Sí, es el 22 de marzo que yo llevo en el 2021. Antes de eso yo estaba en la clínica San Juan de Dios. Así como le vuelvo a decir, yo hice mi publicación en Huaraz, pero esa publicación me apoyó una persona, se lucró de mi hijo. Yo no he visto ni un 10 céntimos. Se aprovechó de la situación. Sí, de la pandemia más que todo, que no había, como se llaman los bancos, no te atendían presencialmente y ese señor se aprovechó. Pero yo digo, de la justicia humana se pueden burlar, pero de la justicia divina no. Ahora, necesita después de este tratamiento tu hijito una operación, ¿no? Sí, necesita operación. ¿Y esa operación cuánto cuesta, te han dicho? Bueno, estamos conversando con la asistenta social de lo que se ve el caso del CIS. Me está apoyando bastante el CIS también, no voy a decir que no. El CIS me está cubriendo todo el tratamiento. Lo que yo pido, hago llamado a la población para que me pueda apoyar con los pasajes. Con los pasajes que son aproximadamente 200 soles que necesitas por viaje, porque vas acompañado con tus dos hijitos y tu señora, ¿no? Sí, así es el señor. Ahora, mencionabas que necesitas una férula. Cuéntanos, a ver, me estabas mencionando tú que tu niñito necesita justamente tener una... Una férula con CETI, ¿no? Bueno, hemos estado averiguando también. Ahí tenías un folleto, muéstralo, a ver. Ok, sí. El folleto justamente para que alguna persona que tenga conocimiento pueda tener. Este tipo de... Estas son las férulas, ¿no? Ya. Que mi hijo necesita, ¿no? Estas férulas también van direccionadas directamente de los doctores. Cada... Donde hemos entrado en cada ortopediatista. Ya. Nos han preguntado de qué hospital vienes, de qué doctor te manda, ¿no? Y eso creo que está muy mal también, este, lo que nos estén direccionando, ¿no? Ahora, necesitan unos zapatos especiales también tu hijito, ¿no? Sí, zapatos con CETI, ¿no? Y hemos hecho la averiguación en diferentes tiendas de Lima, en la Avenida Brasil. ¿Y cuánto cuesta? Están aproximados de 1.100 nos pueden dejar en 1.000 soles, diga, a ver. ¿Con un descuento de 1.000 soles? Sí, 100 soles, ¿no? Y acá, de 900 soles, nos pueden dejar a 800 soles. Y es, juntar esa cantidad de dinero para ti es imposible. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Por el caso, estoy llevando por el tratado. Que no tengo un trabajo estable, ¿no? Y acá tengo otra proforma también que tengo. Es 1.000 soles a 650 soles. Ya. Y así sucesivamente, bueno, hay otras también que... A ver. Cuando no son direccionados, este... Las compras o las recomendaciones. Ajá. Las recomendaciones. Acá en una tienda por día he encontrado 280 soles. La señora me indicó un poco qué es lo que pasa. Su trabajo de la señora lo rechazan. ¿Por qué? Que está mal, que no son así. Ajá. Pero si la señora lleva a un médico que es del mismo característico, que es un ortopediatista. Sí, le dice que está bien. Pero sí o sí, siempre se han quedado mis trabajos. Me recomienda el ortopediatista. ¿Cómo te pueden contactar? ¿A qué número pueden llamarte para que puedan hablar contigo y de repente te puedan ayudar? Bueno, mi número de teléfono es el 947-63-9483. Estaré muy encarecida de sus apoyos. Cualquier tipo de apoyo es bienvenido, ¿no? O sea, hay una persona que me pueda apoyar con algún producto para yo rifarlo también. No hay ningún problema. Bien. Yo voy y lo recojo y lo rifamos también, ¿no? Usted va muy agradecido de cualquier tipo de apoyo.